Hola doctor, buenos días, espero te encuentres bien. Mi estimado Echad Alex, bienvenido, gracias, gracias compañeros por estar con nosotros, por permitirnos compartir el día de hoy esta breve reflexión. Adelante, me sientes mucho. Oye doctor, pues en un video anterior nos platicabas de esta nueva actualización del convenio que hubo en materia educativa en Brasil, y pues mi pregunta es si estábamos preparados o no, porque pues ahora de repente a inicio de año, pues nos salen con que tenemos que cambiar varias situaciones laboralmente hablando, respecto a la educación, y pues no, no, yo siento esto muy a vapor, como siempre, por parte de la autoridad, pues toda la carga de trabajo y la responsabilidad, pues al docente. Claro, mira, desde una perspectiva constitucional sí estábamos preparados, desde la ley suprema de la Unión, sí, ¿por qué? Pues porque el artículo 133 establece claramente el catálogo de cómo llevar a cabo esa ejecución del cumplimiento de esa obligación internacional, se suscribió el convenio, tenemos la ley reglamentaria del artículo 133 constitucional, que es el derecho humano fundamental de acceso a la educación, entonces el sistema educativo nacional, donde se viene dando la facultad a la entidad de gobierno correspondiente, que es la CEP, para que formule la nueva currícula y el diseño co-curricular correspondiente, y finalmente el artículo 4, a través de la ley de los derechos del niño, establece el derecho humano fundamental de proteger el interés supremo de la niñez, proporcionándole los contenidos curriculares de mayor calidad o eficacia disponibles en el momento. En esta perspectiva estamos perfectamente listos desde 2015 para dar cumplimiento, pero lamentablemente la perspectiva de la realidad de la cotidianidad educativa, del salón de clase, de la vivencia mía, como maestro de preescolar, como técnico de educación física en primarias, o como docente de civismo en secundarias, nosotros tenemos la menor idea y el menor conocimiento de que esta propuesta educativa iba a ser lanzada en este año, que existía primero y que iba a ser lanzada en 2023. En ese sentido, quiero decirte que sí, hubo un gran desfasamiento del Estado mexicano, hubo un gran desfasamiento del Estado mexicano, para el cumplimiento internacional en ese sentido. No olvidemos que esta circunstancia constitucional internacional fue aparejada de una cuestión política. Yo te pregunto, ¿qué va a acontecer el próximo año 2024 en los Estados Unidos mexicanos con el presidente de la República? Sí, sí, vamos a entrar en ese periodo y no hablar, ¿no? Entonces, no puede haber descrédito, no puede haber incumplimiento internacional, no puede haber otra mala perspectiva, aparte de la que ya tenemos de la delincuencia organizada, de la falta de credibilidad gubernamental para el efecto del control social. En nuestro país, como para que todavía la UNESCO nos imponga una sanción internacional, tú no cumpliste con el fomento de pensamiento crítico para sustentar una sociedad desarrollada en términos sustentables entre los niños y adolescentes de educación. Es correcto. Entonces, en esa perspectiva, se lanza la fideocación pública en una estrategia desfasada. Desfasada porque yo creo que a todos nos ha pasado tan sencillo como que tú vas caminando en la calle y volteas a un aparador y ves unos tenis que te gustan, te gustan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues te acercas al aparador para observar realmente el producto, ves si te gusta, si no te gusta, te imaginas en él, ¿verdad? Ves si está al alcance de tus posibilidades o si no está, y si está al alcance de tus posibilidades, entonces empiezas a diseñar la estrategia y decir, sí lo puedo comprar, lo compro ahorita, lo compro mañana, lo compro en la quincena, o no lo puedo comprar. Y empiezas a hacer una serie de estrategias para llevar a cabo esa acción. Aquí, en materia educativa, en esta nueva propuesta educativa de la escuela nueva mexicana, pues siempre lo dijeron, a partir del 2 de enero se juntan en el Consejo Técnico Escolar y analizan esto. Un mes después, hoy nos empiezan a decir, oigan, es que ¿saben qué? Debimos haber empezado por esto, ¿no? ¿Cuál es el origen del proyecto? ¿Cuál es la necesidad de su cumplimiento? Es una obligación internacional que debemos de dar satisfacción. Pero ese cumplimiento nos obliga educativamente a un replanteamiento muy complejo. Porque ustedes recordarán, compañeros, y si estoy mal, díganmelo, hasta hace un año antes del COVID, el centro de la propuesta educativa nacional era desarrollar las matemáticas, el español, la lectura, la vida saludable. Y hoy nos dicen, no, espérate, cambio de dirección. Hoy el hilo conductor será el desarrollo y la formulación del pensamiento crítico del alumno. ¿Cómo? A través del fomento, del fortalecimiento y de la ejecución de algunos ejes articuladores, de los cuales destaca, pues, el desarrollo del pensamiento crítico, la vida saludable, la exploración de la naturaleza, la adquisición de la cultura por la vía escrita, por la vía lectura, ¿sí? El fomento de los valores estéticos, artísticos, culturales, para efecto de generar en el alumno esa conciencia social de ser parte, motivo de una sociedad sustentada, de una sociedad desarrollada con pensamiento que fomente la protección de la naturaleza y sus recursos naturales. Ese pequeño cambio que aquí podemos manifestar tan rápidamente es verdaderamente completo. Se hizo el diagnóstico sin conocimiento de causa de un hijo. Ya se hizo el diagnóstico. Ahora, compañeros, vamos a acceder a una etapa de fase piloto que se va a aplicar en el ciclo escolar de 2023-2024 en ciertas escuelas, ¿no? En todas las escuelas. Porque sería demasiado agresivo ese cambio, ¿verdad? Y finalmente, esos procesos articuladores se van a sustentar en lo que platicábamos en alguna ocasión. Un proyecto analítico que es de cada escuela que se sustenta en proyectos estratégicos por grupo, por grados escolares, perdón, o grados, que tienen su esencia en una palabra. Contextualización. ¿Y qué implica la contextualización educativa en este momento para la nueva escuela o la nueva propuesta de Educativa Nacional? Es el poder realizar estrategias que tienen como esencia o como origen la realidad íntima de lo que pasa, de lo que vive, de lo que sufre un maestro con sus alumnos dentro del aula, dentro del salón. Y ahí es donde vamos a ver si verdaderamente tenemos la madurez profesional, tenemos los instrumentos metodológicos o las capacidades tecnológicas que nos permitan de cada salón poder generar un proyecto estratégico de cada una de las, perdón, un proyecto sintético de cada una de las acciones y estrategias que hoy doy a mis alumnos y que mañana tengo que proponer a la escuela para que formen parte ese proyecto sintético del primero A o de los primeros años de la escuela A primaria y secundaria y el proyecto analítico de la escuela primaria X, de la escuela secundaria A o del jardín de niños Z, ¿no? Ese es el reto, esa es la perspectiva, no es fácil, la verdad es que se desfasó el sistema, el programa de operatividad, pero bueno, concluimos esta reflexión en el sentido de que este proyecto tiene tres fases, diagnóstico, programa piloto, programación piloto para una aplicación ya permanente. Ya pasó el programa piloto en el mes de enero, lo vamos a retomar en el mes de julio, agosto, en nuestro consejo técnico escolar y finalmente algunas escuelas durante el ciclo 23-24, seleccionadas, no dijeron con qué criterios, con qué parámetros, no sabemos, van a llevar a cabo la aplicación de este nuevo, nuestra nueva propuesta de crear un programa analítico, ¿sí? De crear un programa sintético que sustente el proceso educativo y las instituciones escolas. ¿Y hay recurso material para eso? Eso no nos ha dicho, vamos a ver en julio y agosto, ahorita ya todo lo planteamos en el terreno de los hechos, en el terreno del papel, en el terreno del discurso, habrá que ver en julio y agosto si hay este mecanismo operativo para poderlo hacer materialmente. Perfecto. Bueno, pues vamos a esperar y saber qué acontece, a ver qué es lo que se va dando en el transcurso de estos consejos técnicos que finalmente van a ser la preparación, ¿sí? Para que en el mes de junio o julio, pues ya estemos cuasi preparados. La exhortación sería a todos nosotros, maestros, compañeros, estemos atentos a ver qué tipo de información va llegando, a ver qué expectativa o qué acción de operatividad se va creando o diseñando para esa implementación del programa piloto del ciclo 23-24. Perfecto. Doctor, nuevamente te agradezco la intervención y pues nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, gracias compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bye.